Cuando tú quieres me gustas y cuando quiero yo voy Estar así no me asusta, no sé mañana me gustas hoy Es divertido este juego, mi compromiso, mi amor Sigue jugando con fuego, vamos a quemarnos los dos Los nuestros como la marea, que sube y baja, que nos da vuelta Los nuestros como la marea, que nos arrastra siempre con fuerza Los nuestros como la marea, que viene y va y no deja huella Y luego de mojar la arena, aunque no quiera, siempre regresa Aunque no quiera, siempre regresa Hoy estamos juntos, mañana no sé, sé que nos cruzó desde la primera vez Si tú no me llamas, yo no te llamaré, si tú no me olvidas, yo no te olvidaré Es amor de amantes, yo no quiero ser fiel, no es el corazón, es cuestión de piel Quiero ser real, no quiero ser cruel, esto es sin anillo y sin firme el papel Los nuestros como la marea, que sube y baja, que nos da vuelta Los nuestros como la marea, que nos arrastra siempre con fuerza Los nuestros como la marea, que viene y va y no deja huella Y luego de mojar la arena, aunque no quiera, siempre regresa Aunque no quiera, siempre regresa Aunque no quiera, tú siempre regresas Porque yo tengo lo que tú deseas Apaga las luces, pensé en la fiesta Métete en mi piel hasta que amanezca Aunque no quiera, tú siempre regresas Porque yo tengo lo que tú deseas Apaga las luces, pensé en la fiesta Y vamos a hacerlo hasta que amanezca